Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a empezar con la temporada, primera temporada oficial de Diablo. Vamos a subir una maga. Bueno, para quien no sepa lo que son las temporadas, son periodos de dos a tres meses en los que vamos a empezar en difícil e iremos adaptándonos. Vamos a jugar toda una aventura para subir el personaje. Bueno, dos o tres meses en los que empezamos de cero totalmente con personajes prácticamente independientes. Lo único que se mantiene es que podemos empezar la aventura si tenemos la aventura desbloqueada en la misma dificultad. Nos han dado todos los artesanos, pero a nivel bajo. No tenemos oro, no tenemos paragon, leyenda, no tenemos nada. El alijo es exclusivo para este personaje, como veis ni siquiera tiene desbloqueadas casillas. Y me han dado todos los seguidores. Vamos a ir con el templario que nos da un poquito más de seguridad. Vamos, el plan para los primeros niveles va a ser hacer aventuras. Acto 1 suelen ser las más cómodas, así que vamos a hacer aventuras de acto 1. No va a ser excepcionalmente rápido inicialmente, pero... Bueno, como estamos, hay que cogerlo todo. No sé. Vale, compensa usar para el birro de este tipo. Compensa usarlo. La nueva habilidad. Vale, que es el rayo de hielo. Y bueno, vamos a buscar la misión. No llega, por desgracia. Bueno. Como comento, el plan es hacer unas aventuras aproximadamente sobre nivel 12. Empezaré a hacer fallas con lo que haya sacado haciendo las aventuras. Depende. Quiero terminar mínimo una aventura completa antes de hacer nada más. Y básicamente lo más eficiente. Dado que ha sido nerfeado casi todas las misiones de... Que era fácil subir. Muchas de las que, bueno, ya comenté en mis vídeos anteriores. O muchas de las que han mostrado últimamente, como muchos habréis estado viendo. Casi todas han sido nerfeadas. Además, es una forma con la que subes con muy poquitas fragmentos de llaves. Ni nada de ese estilo. Ni con gemas. Ni siquiera sacas... Excesivo dinero en comparación a otros métodos. Y por supuesto subes con muy poquito equipo. Y el equipo, al final, parece una tontería. Pero te hace también subir más rápido. Bueno. Seguida vamos a subir otro nivel. Nivel 4. Y no han dado la nueva descarcha. De acuerdo. No creo que la usemos nunca. Antes de cambiarla por otra cosa. He dado que, bueno, no es... Tengo que tener cuidado. No quiero purear esos goblin hasta que esté listo. No, no los puedo congelar, por desgracia. Vamos a intentar... Uf, va a ser un poquito complicado con todos estos birros por el medio. Bueno, esto me ha dado una situación en la que merecía la penosa en la front nova. Así que... Bueno, primeros objetos... Vamos a ver... Esto nos subiría un montón de daño. Así que vamos a usar el arco. Básicamente queremos un buen arma. Queremos cosas con estadísticas principales. Y... Y vitalidad. Y experiencia. Son las tres estadísticas más importantes cuando estamos subiendo. Bueno, no sé aproximadamente en qué nivel. Bueno, esto es perfecto. Mucha suerte que esta sea nuestra primera... Nuestro primer pozo que encontramos tan pronto. Bueno, me voy a quedar vendido ahí... Pero bueno, no importa demasiado. Y unos brazales. Bueno, vitalidad. Es un poquito de defensa. Y unos pantalones. Doble pantalón. Este es mejor. Bueno, por supuesto. Lo ideal para subir más rápido en temporada es que Terrusen. ¿Vale? Pero bueno, estamos empezando primero en minutos. Y... Y lo segundo mejor es hacer lo mismo que estamos haciendo, pero en grupo. Yendo todos juntos, fundamentalmente. ¿Vale? Y haciendo luego fallar juntos. Pero dado que, bueno, queréis que grabe mi subida... Tengo que hacerlo solo. No puedo estar organizándome con gente. Bueno, el retraso... Probablemente sea... Entre un 15 y un 20% más lento hacerlo solo. Respecto de hacer lo mismo en grupo. O antes también. Por desgracia, no. Son muy buenos. Bueno, no es que vayamos a desaprovechar totalmente la reducción de costes a estos niveles. Teniendo una habilidad como el rayo de hielo. Que hace bastante daño como para merecer la pena usarla. Bueno, ya tenemos el templario. Vamos a coger las curas para poder olvidarnos. Y creo que vamos a empezar ya a usar el orbe. ¿Vale? ¿Vale? En lugar. Vale. Dado que está un poco más... Es un poco más útil. Dado que tiene más radio de acción. El área del rayo de hielo es muy pequeñita. Solo es mejor para objetivos que estén solos. Que no pasa con demasiada frecuencia. Aunque bueno, para este tipo de cosas, por ejemplo, es mucho mejor el... El rayo. Pero bueno, tampoco me preocupa demasiado. ¿Dónde se ha ido? Ahí está. No creo que se me vaya a escapar. Uy, ha esquivado con mucho arte esa orbe. Y esa también. No había visto tanto arte esquivando en mucho tiempo. Esto pega... Fijaos que pega... Bueno... Más o menos lo mismo. Excepto cuando canalizamos mucho tiempo el otro. Otro casco. Más oro. Más oro. Son todos iguales. Así que... Nos han dado todo pantalón. Vaya suerte. Y todos con las mismas estadísticas. Bueno, uno de los atractivos principales de la DER es intentar empezar de nuevo aprovechando al máximo tus conocimientos adquiridos para intentar llegar en las mínimas horas posibles lo más lejos posible. Y hace mucho más interesante conseguir cosas dado que bueno, quien ha jugado muchas horas a Diablo con su personaje principal ya solo busca objetos muy concretos que no saben casi nunca. Mientras que la DER nos permite aprovechar más variedad de objetos, volvernos a que nos haga mucha ilusión conseguir muchos de los objetos que ya bueno, eran disechados en directo o no nos hacían ninguna ilusión. Se nota que no nos han dado ningún objeto con estadística principal. Nos está costando un poquito más de lo previsto. No hemos tenido muy mala suerte con los primeros objetos. Y bueno, todavía nos queda nivel 6. Bueno, cuando termine esta aventura, espero que sea en nivel 6, o sea, esta primera misión, intentaremos buscar y comprar anillos de extra daño. Por favor, dame algo. Otros pantalones, por Dios. Bueno, al menos son... Creo que prefiero la vitalidad en estos momentos. Casi me da la tentación de volver al rayo de hielo. Bueno, será también por el tipo de enfrentamientos que me está tocando. Bueno, esto es frecuente, o sea, no es que sea nada muy especial. Bueno, un arma amarilla seguramente nos va a subir muchísimo el daño. Tampoco tanto, dado que no ha salido muy buena para lo que podía haber salido. Siendo lo que es. Bueno, estamos a puntito ya de terminar la misión. Más o menos las build buenas de Mago de Leveo las tendremos listas. Veintitantos ya podemos tener unas buenas combinaciones de habilidades. Nivel veintitantos. No sé exactamente cuánto tiempo necesitaré para eso. Pero bueno, va a ser sin duda menos de una hora. Este sí es bueno, por fin. Nos ha salido, creo, además, creo casi top. Casi, es 17 el máximo. 15 de intelecto, esto sí es una mejora brutal. Y además, ahora, fijaos que pasamos al de 325. Lo que hace ya, bueno, prácticamente necesario llevar una habilidad de un solo objetivo. Dado que esta es casi igual de buena. Y pega varios. O sea, pega varios, no, y es gratis, quería decir. Bueno, nos ha tocado. Genial. Tenemos que pasearnos muchísimo. Esto nos va a ralentizar enormemente. La dificultad, en principio, hay que ir cómodo. No quieres que los blancos frecuentes te duren más de dos ataques. De algo que puedas spamear, prácticamente. Es el consejo que se puede dar sobre qué dificultad tienes que estar subiendo si estás tú solo. También si encuentras un cofre maldito de estos típicos y no puedes terminar el evento, tienes que bajar la dificultad. Sí o sí. Básicamente es otra cosa que te puede dar una idea de que estás subido de dificultad. En principio, cuando vea que voy bien de equipo, será cuando decida pasar a la siguiente dificultad. Y seguramente nunca subiré por encima de experto. Creo que no compensa demasiado. Bueno, vamos a esperar. Mientras da varios, tiraré eso cuando me quede solo. Fijaos que pega ya. Lo congelo. Y 49 de 46. Pego bastante con un ataque que es gratuito y spameable. Ya que estamos, vamos a ver si tuviera... ¿Qué me ha dado? ¿Dos pantalones otra vez? No, un peto. De regeneración de vida. Bueno, hay un cinturón. De vida y de regeneración de vida. Bueno, es aceptable. Vamos a pasar por la ciudad un momento. Somos nivel 6. A ver si tenemos la suerte de encontrar los anillos. Los anillos... Básicamente solo vamos a ir a comprar un par de cosillas de los personajes estos. Voy a intentar para que veáis la necesidad. Aunque bueno, tampoco es que me compense. Está pasando por todo. Viendo en todas las ciudades. A ver si tengo la suerte de que aparezcan los anillos. Normalmente a nivel 6 ya es bastante fácil conseguirlos. Pero tal vez la frodo suerte no me lo va a permitir. Bueno, básicamente... Bueno, tendría que estar tirando con la M. Estoy haciendo un poco el inútil. Este es el último. Que no recuerdo mucho dónde está el vendedor de objetos aquí. Creo que está arriba. Creo que es esta. Vale. No hay mucha suerte. No queremos... Lo único que querríamos sería anillos de daño. Así que bueno, vamos a continuar haciendo misiones. Bueno. Calculo que cuando terminemos toda la aventura seríamos por lo menos nivel 15. Todo el acto. Debería más o menos ir directo a los sitios solo peleando con bloques de enemigos. O bueno, enemigos que estén en el camino. Es lo más rentable. Ya somos 7. Sangre fría. Creo que no es una runa excesivamente interesante. Bueno, reduce el coste. Sería spameable. Pero bueno, creo que... Que podemos tirar bien con el orbe por ahora. Es mejor en este tipo de... Bueno, de situaciones. Aunque estábamos suficientemente cerca para que podamos considerar que nos hubiera ayudado también el rayo de hielo. Que tiene un área muy pequeñita. Creo que son unas 5 yardas. Esto tiene 15. Bueno, ya me he quedado vendido. Ya me he quedado vendido. Pues... Madre mía. Muy poquita suerte con el loot. No sabía esta que se siempre abajo. Debería haber ido por abajo. Es... También... Hace mucho tiempo que no hago aventuras. Ya conseguí todos los anillos. Y más que... Llave de sobra. Fragmentos de llave de sobra. Así que... Hace meses que no hago una aventura. A nivel alto ni siquiera. Vamos a ver si acertamos. Vamos. Bueno, me parece que los servidores van bien por ahora. Mejor que no me den problemas. Porque además, si quiero hacerlo bien, desconectaré para intentar buscar anillos y amuletos de daño. En un rato. Bueno, si... Directamente, probablemente me espere ya. A encontrarlos... Después de terminar todo el acto uno en la aventura. ¡No estoy! Siempre igual. En los momentos más oportunos. Dando el follón. Y eso que he avisado que... Que no puedo estar para nada. Esta noche. Espero que no se haya escuchado muy fuerte. Me ha querido pararme a tener que mutear el micro. Más daño. Más daño. Más daño. Menos daño, más dureza. También tiene experiencia este. El otro tiene más. Otro completado. Otro completado. Bueno, este tipo de aventuras siguen rindiendo mucho. Cualquiera en la que haya algo maldito que hacer, son las más rentables de todas. Aunque no sé. No sé. No sé. No sé. No sé si podré completarlas. dado que estamos subiendo muy rápido para el equipo que nos está cayendo tengo que intentar que impacten el máximo posible pero bueno, si es que no ayuda el mana que tenemos no podemos terminar realmente sobre todo porque la última oleada va a tener los que invocan y aunque me haya guardado al máximo va a ser casi imposible que no nos invoquen demasiada gente vale, se han juntado muy muy bien vale, la onda expansiva creo que no vamos a llevar creo que voy a llevar una habilidad de pegar más esa va a ser la más pesada 150 enemigos esta tampoco va a ser muy agradable así se va a ser y y y y y los libros son todos útiles experiencia extra ¿dónde está la gente? por dios puede ser que esté toda la gente acumulada en la otra punta del mapa, esto es una pérdida de tiempo enorme bueno, ahí tenemos al jefe vamos a matarlo que bueno, va a importar poco porque vamos a tener que explorar buena parte hemos cogido algunos objetos nuevos vamos a echar un vistazo ¿dónde ves el follón con eso? que malos son todos bueno, el rayo de hielo como veis rinde bastante para los golos que me dura demasiado el maná creo que es debo llevar alguna reducción en el equipo de costes que bueno, realmente ahora mismo si tengo bastante equipo parece madre mía ¿cómo pueden ser todos tan malos? no, vamos a bajar creo que me ha dejado algún enemigo ahí atrás bueno, cargado al máximo vamos, bastante cómodos otro evento más algunos de estos eventos cuentan los enemigos para la misión pero no me voy a arriesgar a bajar y probar nos quedan nueve enemigos y seguramente voy a hacer el primer corte justo después de esto no quiero que sea de media hora por la comodidad como ya sabéis quien me siga así que dado que voy a pasar voy a vender voy a abrir esto aunque bueno según lo que me dé no podré ni recogerlo vamos a madre mía no me mejora nada vamos a limpiar el inventario reciclar y a la basura y bueno vamos a guardar esto y bueno voy a hacer una mini pausa para ver que pasa y continuaremos en el siguiente vídeo vamos a ver